No tienes la menor idea por qué estoy mezclando ajo con canela. Te aseguro que desde que sepas para qué lo estoy haciendo, lo querrás preparar de inmediato por los increíbles resultados que se obtienen. Aunque parece una locura, pero te comento que cuando veas, todo lo que hará por ti será tu mejor aliado. Bienvenidos sean todos a los Remedios de Buena Vida. Te invito a que te suscribas al canal y que active la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestros consejos. Hoy te voy a enseñar a preparar esta potente mezcla a base de ajo con canela, el cual ha dejado a muchas personas sorprendidas por sus maravillosos resultados. Y por eso te lo compartiremos el día de hoy. Así que mira este video hasta el final, porque estoy segura que esta información te dejará loco. Tanto el ajo como la canela son dos ingredientes que por lo regular lo tenemos en nuestra despensa. Pero lo que pocos saben es que cuando juntamos estos dos ingredientes estamos obteniendo una rápida y potente mezcla que hará maravillas por nuestro cuerpo. Pero antes de decir todo lo que esta infusión hará por ti y tu salud, este es suma importancia que conozcas los beneficios de esta bebida. Las propiedades del ajo y sus beneficios son El ajo es un ingrediente que nos aporta una gran cantidad de propiedades medicinales que son muy ricos e interesantes para nuestro bienestar. El ajo es antibiótico natural, antifúngico, ideal para combatir virus. También el ajo reduce el colesterol malo, reduciendo la presión sanguínea, poderoso antioxidante y antitóxico. La canela por su parte equilibra los niveles de glucosa en la sangre. Sus antioxidantes ayudan a combatir el envejecimiento celular y mejoran la salud de la piel. Ayuda a tratar y prevenir la aparición de varices. Es bueno para la dieta de control de peso, ya que ayuda al cuerpo a procesar mejor los carbohidratos y grasas. Pero esto no se queda ahí y para aumentar aún más los beneficios de esta bebida, le agregamos jengibre. El jengibre no es el principal componente bioactivo responsable de la mayoría de sus propiedades medicinales. Tiene grandes efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Pero tampoco en esta superbebida se podía quedar el limón, ya que puede ayudar a aliviar la congestión del pecho. Y también puede ayudar a aliviar el dolor de garganta. En fin, esta poderosa bebida quita todo tipo de malestar, ya sea viral, dolor en el cuerpo e inflamación. Así que no dejes de preparar esta potente mezcla para mejorar tu salud. Ya sabiendo lo que esto hará por ti, comparte esta información con alguien más para que ellos también sepan estos valiosos consejos. Vámonos con la receta. Ingredientes 4 dientes de ajo 4 dientes de ajo 1 medio jengibre o 1 trozo 2 ramas de canela El zumo de un limón Y miel al gusto Preparación y consumo Tomamos los 4 dientes de ajo y lo pelaremos Y cortaremos en trocitos Después, tomaremos el jengibre y lo abriremos de igual forma. Y con la ayuda de un rallador, lo vamos a rallar. Luego, en una olla, agregamos el zumo de un limón Agregamos el resto de los ingredientes al punto de dos tazas de agua Y lo llevamos a la estufa a hervir Cuando esté listo, filtramos la mezcla Esto lo puedes endulzar con miel si gustas Tómalo una vez al día por 10 días Los resultados te encantarán Esto te arrancará de raíz cualquier malestar que tengas Ya sea viral, dolor de cuerpo o algún tipo de inflamación Los consejos que te damos aquí Son complementos para mejorar tu salud Teniendo en prioridad ir a tu médico de cabecera Para que siempre él vea de tu salud Coméntanos qué tal te parecieron estos trucos caseros Y si te atreverías a hacerlo Y si llegaste hasta aquí Déjame la palabra canela Para así saber que viste todo el video Amigos, Dios le bendiga Es todo por el día de hoy Nos vemos en un próximo video A continuación Te dejaremos algunos videos que te puedan interesar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!